Durante su visita a nuestro país, Navanit Suresh, comercializador de la plataforma hindú Soho Workplace, indicó que el futuro de las empresas radica en el aprovechamiento del uso de datos y en el desarrollo de aplicaciones que les permita resolver problemas y trabajar con mayor aprovechamiento. Soho es una empresa enfocada en la creación de aplicaciones en la nube para empresas pequeñas, medianas o grandes en el mercado. Lo que nosotros hacemos es fabricamos las soluciones para los distintos departamentos y la diferencia principal es de que las fabricamos bajo un solo vendor o proveedor, el cual le da a las empresas la oportunidad de tener una solución unificada versus los otros que están allá en el mercado. Cuando se refiere a una solución unificada es de que proveemos a las empresas unas aplicaciones que les permite tener la información de sus clientes en una sola, como la data toda en un solo lugar. Y él dice que esa es la ventaja principal porque hoy en día las empresas cuando utilizan múltiples vendedores o múltiples proveedores lo que termina es que terminan con la data dispersa y si quieren tener esta data unificada tienen que pagar por integraciones que a veces son mucho más caras que el producto mismo. Entonces esto es lo que hace Soho, te ayuda a ti a solventar todas tus necesidades en tu empresa, ya sea de marketing, necesidades de ventas, todo lo que necesitas para operar como empresa, pero te da todo esto bajo una sola gama de aplicaciones, bajo un solo, no sé, portal administrativo, hablando de Soho One específicamente. Con un alto crecimiento en América Latina en los últimos años, busca dar soluciones a problemas de marketing, ventas o cualquier otro tema mediante programas ágiles y efectivos para todo tipo de empresas. Soho no van dirigidas a una industria específicamente. La razón por la cual es porque él dice que nosotros estamos, bueno, el 90% de nuestras aplicaciones son configurables, entonces se puede adaptar a cualquier industria muy fácilmente. El ejemplo es que da de empresas que nos usan o industrias específicas, por ejemplo, empresas de diseño, empresas, por ejemplo, ya de viñedos, vinaterías, todo lo que esto necesitan, ¿no? Él dice que otra cosa muy importante es de que cualquier necesidad que tenga la empresa, ya sea de venta, de marketing, de soporte, toda necesidad está cubierta por medio de una de las aplicaciones. Entonces, la ventaja es esto, que estamos abiertos a integrar con cualquier tipo de industria y por eso es lo que él está indicando, que en realidad podemos trabajar con cualquier tipo de industria. Con información de Angélica Guerrero e imágenes de Rodrigo Colín, Notimex.